Bienvenidos a Aguascalientes, una gran noche a reventar, miles de gente afuera. Don Chayo, ¿cómo se encuentra? Después de algunos tropiezos y usted sigue como un roble, ¿cómo está en estos momentos? No contento porque estoy malo, si no, porque estoy aquí en Aguascalientes, malo pero contento. Qué bueno, ¿qué sienten que el foro esté a reventar? Bueno, primeramente queremos agradecer su presencia y también estamos muy contentos de regresar a Aguascalientes, a Aguascalientes, nuestra segunda casa. Y qué mejor que aquí hay una de las ferias más importantes del país, la Feria San Marcos, y queremos agradecer a la empresa Comunicación. Y súper contentos y agradecidos por la respuesta pública. ¿Qué es para ustedes ya involucrar con su hijo, que ya tengan una nueva grabación? ¿A quién traigo los dos? Estamos muy contentos. Desde el momento, ya ves justo ahorita, nuevas propuestas musicales que han llegado y la gente no nos ha dejado de su mano, siguen apoyando a las nuevas generaciones sobre todo. Están al frente del escenario, con el cifra de 18, 19 años, con el cifra y apoyando la música también. Nosotros muy orgullosos y queremos agradecer a sus abuelos, a sus papás por invulcarles la música. Escuchamos nuestra música y hasta la fecha sigue siendo muy popular, muy escuchada. Gracias. Gracias. Es la primera vez que estamos en la Feria de San Marcos, es la primera vez que no nos había formado estar en nuestras generaciones. ¿Nunca? ¿Y cómo los ha recibido Aguascalientes? Nada, es una maravilla. Siempre que venimos, como te digo, siempre que venimos la gente no nos ha dejado su mano y siempre nos siguen apoyando. Y ahí está la respuesta ahorita, tenemos un lleno total y queremos, por medio de ustedes, agradecerle a la gente y pedirles una disculpa a la gente que se quedó afuera. Y ojalá que próximamente vendamos y ya esté más, abra toda la fecha. Y ahora que me digan temprano. Muchas gracias. 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 La primera vez, la primera vez, tu apoyo incondicional. Con eso tengo, como te digo, Dios teяжí, para mí con el amor, me con la voz modification, tu apoyo incendiado con que Dios no me lo has olvidado, Voy todo para encontrar a quien creí en el sentido Quiero poder que te encuentre La carta de mi vida Se les sabe bien Porque sigue la canción Porque sigue la canción Ustedes son los Porque Porque sigue la canción Porque sigue la canción Porque sigue la canción Porque sigue la canción Se la siempre es la belleza Recapitada ¿Dónde está el ritmo de la pobreza? Vean más caliente ¡Ven a la tristeza! ¡Ven a la tristeza! ¡Ven a la tristeza!